Bueno y a esta hora vamos a establecer contacto con Abelardo Medina, él es miembro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ISEFI. Bienvenido señor Medina. Es un placer acompañarnos. Fíjense, estábamos verificando un poco del panorama que tiene en estos momentos Nicaragua en relación a la situación de la economía que podría estar amenazada, está amenazada y está afectando a toda la región centroamericana. El ISEFI, el Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica, ¿cómo ve la situación que está en estos momentos atravesando Nicaragua? Efectivamente como lo comentaron en las noticias previas, debemos reconocer que en primer lugar hay que analizar la situación de Nicaragua, solo de Nicaragua, como el resto de Centroamérica y también hay que analizarla en el corto y en el largo plazo. En primer lugar, en el caso estricto de Nicaragua, nos damos cuenta que ya había una reducción del ritmo de crecimiento porque el año anterior se había reportado crecimiento entre 4,8 y 4,9% del propio interno bruto. Ya las autoridades, tanto locales como internacionales, sugerían que este año Nicaragua, si no existieran todos los conflictos que estamos observando, iba a crecer solo 4,5. O sea, ya mirábamos una cierta desaceleración de la economía. Actualmente el mismo Banco Central ya reconoce que, dada la coyuntura, se esperaría un crecimiento entre 0,5 y 1,5%. Realmente ICEF, dado que no ha terminado la crisis actual, creemos que incluso puede denotarse la posibilidad de una recesión este año. Como lo mencionaban muy bien, en el caso de Nicaragua, vamos a ver dos grandes grupos de los sectores económicos muy dinámicos y otros sectores que han perdido completamente la posibilidad de crecimiento, como el turismo, gran parte de los servicios, gran parte de las inversiones y mucha reducción en el ritmo de la inversión extranjera que estábamos acostumbrados a observar que fluía a Nicaragua. O sea, en el caso nicaragüense hay un problema serio, pero también los vecinos, Costa Rica y el resto de la región, está observando que hay una cierta dificultad en el trasiego y en el comercio de mercancías. Eso va a impactar al resto de Centroamérica. Fíjese, señor Medina, ¿cómo ven ustedes también, por ejemplo, los financiamientos, las ayudas de organismos internacionales hacia Nicaragua se verían también afectados? De hecho, la pregunta es muy certera porque hace un par de días Standard & Poor's redujo la calidad crediticia de Nicaragua al bajarle el grado de la deuda de B más a B con perspectiva negativa. Y qué es lo que están observándose, la posibilidad de que haya menos financiamiento y, por supuesto, además de la disminución de la inversión extranjera, también estamos observando que muchas instituciones internacionales de algunos países ya están retirando su cooperación a Nicaragua. O sea, el largo plazo lo miramos todavía un poco más complicado que el corto plazo a menos que se logren acuerdos rápidamente en Nicaragua. Fíjese, señor Medina, otra cosa que le quería preguntar es también las amenazas que han expresado algunos sectores de la empresa privada, de la industria en Nicaragua, que han dicho que si siguen las condiciones acá, ellos no van a pagar impuestos. ¿Cómo afectaría estas amenazas también a la materia fiscal en Nicaragua? Por supuesto. Aquí hay que verlo en dos dimensiones. En primer lugar, Nicaragua, conjuntamente con Honduras, tenía una de las cargas tributarias más altas de la región. Pero si se concretiza efectivamente la reducción del pago de impuestos, la primera manifestación sería una contracción del gasto, probablemente los gastos sociales que hace el gobierno de Nicaragua, y en la segunda manifestación, una elevación de la deuda como consecuencia del incremento del déficit. Según nuestras últimas estimaciones, estaríamos esperando que el déficit fiscal que se esperaba, que iba a estar entre 0.6, 0.8% del PIB, podría subir hasta 2% del PIB y elevar la deuda en un 3%. Eso, por supuesto, solo con los impactos que hemos observado hasta la fecha. Eso quiere decir que los resultados sí podrían ser un poco peores si no se logra resolver la situación en el corto plazo. Fíjese, las remesas no se podrían ver afectadas por esta situación en Nicaragua. Es muy interesante porque ya hoy las remesas representan el 11% del PIB en Nicaragua. Y nosotros tenemos un par de hipótesis. La primera es que no necesariamente las remesas van a incrementar su flujo hacia Nicaragua por el hecho de que hay una cierta preocupación por la estabilidad política. Eso pudiera ser que fluyan hacia cuentas colaterales y no necesariamente a Nicaragua, por el hecho de que después pueda costar sacarlo de Nicaragua. El flujo normal debiera ser que las remesas debieran aumentar porque los nicaragüenses en el exterior están preocupados por las personas que están dentro de Nicaragua. Sin embargo, tenemos dudas porque la primera manifestación de la crisis nicaragüense ha sido la reducción de los depósitos. Entonces, podría ser que incluso se reduzca el ritmo de las remesas pensando en que después se pueda dificultar la conversión. Bueno, muchas gracias, señor Medina. De verdad, vamos a estar bien pendientes de los datos, de la percepción que tiene el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y este trabajo que hace para ver cómo está la situación en Nicaragua. Muchas gracias. Al contrario, siempre es un placer acompañarnos. Así es, Abelardo. Medina es miembro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y con él conversábamos sobre la situación y la percepción de cómo podría cerrar entonces la economía de Nicaragua resuelta la crisis en ese país. Amigos, vamos de inmediato a una pausa y en breve volvemos con más noticias.